Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos un fondo totalmente diferente y es que en mi cuarto pues están remodelando, están haciendo unos cambios, entonces pues está ahí todo el tiradero, entonces pues ahí no puedo grabar ahorita, pero me vine aquí de colada al cuarto de mi hermano. Esto va a ser así mientras terminan de trabajar en mi cuarto, pero les quería hacer este video chicos porque el fin de semana estuve haciendo algunas compritas que realmente no estaban planeadas, pero las quiero enseñar. Fueron algunas compritas de Coppel, algunas compritas de Shein que compré en un tianguis y otras cositas más que compré también ahí en ese tianguis. Entonces bueno, aquí tengo la bolsita con todas las cosas, así es que vamos a empezar con este video. Quizá lleguen a escuchar algún poquito de ruido, pero es que de este lado tengo una puerta y da como que casi casi a la calle, entonces se escucha todo el sonido y van saliendo los chicos de secundaria, entonces pues hacen mucho ruido chicos. Vamos a tratar de que este video salgan pues más o menos bien. Entonces bueno, les voy a enseñar la primer prenda que viene aquí en esta bolsita. Esta es de Shein chicos y esta la compré en un puestito donde una chica vende un montón de cosas de Shein. Tiene así sus dos mesitas, tiene todas sus bolsitas así de Shein, entonces uno llega y empieza a abrir las bolsitas y ve a ver qué podemos escoger. Y bueno, entre todas esas prendas encontré esta, que esta es un pantalón, esta es la parte de atrás, así es como se ve y así se ve por la parte de enfrente. Me gustó mucho por el color, porque tiene bolsitas, son súper súper frescos, son pantalones anchos y bueno, así es como se ve. Este había solamente en talla chica, de hecho creo que era el único y este lo encontré en talla XS. Es XS, pensé que era S pero no, es XS y la verdad lo dudé mucho para traérmelo. ¿Y qué creen si me quedó chicos? Me quedó súper súper bien de la cintura y también de la parte de abajo me quedó bien. No me arrastran y tampoco me queda tan corto, entonces siento que lo puedo utilizar con tenis o quizá también a veces con tacones, entonces pues sí me gustó mucho. Voy a tratar de buscar el link y si puedo se los inserto aquí abajo en la cajita de información para que si les interesa pues lo encuentren fácilmente en la aplicación. Te sheen, esa es la única prenda que compré. Y ahora vamos con esto que compré en Coppel y fueron dos blusitas. Les enseño la primera chicos. Esta es de la marca de Tiner y esta la compré en talla mediana, así es como se ve. Es como un rosa, no rosa palo, pero sí se ve como un rosa bonito, así tal cual se ve en la cámara, no se distorsiona ni nada, así es la blusita. Y me gustó mucho por este detalle de la manga y es de tela muy muy fresca y también me gustó mucho que tiene el cuello en V, siento que este tipo de cuello a mí en lo personal me beneficia mucho. Y en la parte de abajo de la cintura igual tiene como un resorte. Si me llego a mover mucho sí se me alza un poquito la blusa, pero lo voy a utilizar tal vez con un pantalón de tiro un poco más alto para que si se me llega a alzar la blusa o algo pues no se vea. Entonces pues bueno, así es como se ve. ¿Y qué creen? Esta, ayer que estaba navegando por la página de Shein, resulta que está la misma, es la misma igualita con todo y los mismos detalles, el resorte, el diseño, todo, todo, todo es igualito. Y hay un poquito de diferencia en el precio porque en Shein tenía descuento. Aquí por ejemplo me costó $279, creo que en la página de Shein está en $249 y como tenía descuento salía como en $2.17, algo así. Igual por aquí si encuentro la imagen, según yo la guardé, espero encontrarla, pero si la encuentro se las dejo por acá para que vean que es igualita. Es la misma chicos, es la misma blusita, pero bueno, pues ya ni modo, ya la compré aquí. Luego también en Coppel encontré esta playerita que como me encantan las playeras básicas porque son súper cómodas, son bien frescas y me sacan como que de cualquier apuro. Y esta es de la marca de 18 Forever, así es como se ve. Es una tela un poquito gruesa y tiene este diseño de corazón y esta igual la compré en talla mediana. Lo siguiente que me compré ahí en el tianguisito fue en un puestito donde venden un montón de pantalones de mezclilla de una marca que igual no sé si ya hayan visto que se llama Surprise. De ese yo ya me compré dos pantalones, entonces sí más o menos me gusta la tela. Tengo un mom jeans y tengo otro que compré hace como un mes. Nada más que siento que las tallas vienen mal, porque la que yo compré la vez pasada lo compré en talla 7 y talla 7 es 28. Ahora yo ya soy mediana, entonces soy como talla 30 más o menos, pero cuando yo estaba buscando pues resulta que la talla 9 es talla 29, entonces como que están medio raras las tallas, no sé si me doy a entender. El chiste es que me traje talla 9, entonces pues dije a ver si me quedan y sí chicos, ya menos me di todo y sí me quedaron y este sería el primero. Miren, aquí viene la etiqueta de la marca, dice Surprise y así es como se ve. Me gustó mucho este detalle, sin embargo la verdad no creo utilizarlo así, entonces se lo voy a quitar. Viene aquí como un tipo dije de corazón y así es como se ve chicos. Es de cierre y de botón, viene con las dos bolsitas y me gusta mucho que las bolsitas son largas chicos. Tengo otros pantalones que la bolsita llega hasta acá, apenas alcanzan a entrar así mis dedos, pero este no, miren, cabe literal toda mi mano. Es un diseño que siento que un poquito básico también, pero la verdad es que yo me siento muy cómoda andando así chicos. Así es como se ve, es entubado, tiene aquí como deslavado, tiene estos detallitos de acá y en la parte de atrás es así, es de bolsitas y ya me los medí y me quedaron súper súper bien chicos. La tela la verdad es que se siente de súper buena calidad y me compré también otro chicos que es este, este es un color gris, que de hecho ya tengo uno de color gris la verdad, ni me había acordado de ese pantalón, ese me lo compré en Precious, pero pues bueno ya ni más. Tiene la etiqueta, igual es de cierre con botoncito y este viene así como con este detalle de rasgadito, aquí en la parte de acá también y también es entubado, en la parte de atrás viene igual con las bolsitas y les digo la tela está súper padre, igual y voy a volver por más porque vi más modelos que sí me gustaron. Y pues bueno, estas fueron las poquitas prendas que yo compré este fin de semana. Próximamente me va a estar llegando un pedido de Shein que hice apenas ayer, que fue día domingo, así es que no se pierdan en los próximos videos chicos. Pues yo hasta aquí finalizo con este video, les agradezco que se quedarán hasta el final, nos vemos en la próxima, cuídense mucho y les mando un abrázate. Bye!